hola sean todos bienvenidos a este espacio que hemos creado para preparar una receta muy colombiana con la colección colombia chef que te puedes ganar con el programa de invitados en campaña 3 y hemos invitado a camila arias gastrónoma creadora de arias food blog camila cuéntanos qué nos vas a preparar hoy bueno muchísimas gracias jorge por la invitación y también a oliflame estoy súper emocionada de cocinar con ustedes hoy vamos a preparar una receta deliciosa con ingredientes que seguramente van a conseguir con gran facilidad a mí me encanta cocinar y qué mejor que con unos utensilios de gran calidad como la colección colombia chef que pueden ganar el programa de invitados así que comencemos por un invitado con 100 puntos podrás llevarte este fabuloso sartén cuadrado con antiadherente la primera receta que vamos a preparar en la proteína que necesitamos para esta receta pechuga de pollo cebolla blanca dos tomates un poco de cebolla larga crema de leche sal pimienta aceite y ajo en polvo vamos a continuar cortando nuestra cebolla vamos a cortar en cubos muy pequeños pues nada vamos a cortarlo en cubitos bueno continuamos con el pollo y las vamos a sazonar de sal nuestros aromáticos que es comida y color que quede muy bien untada la pechuga entonces vamos a colocar un poco de aceite y vamos a colocar nuestras pechugas bueno nuestras pechugas ya están doradas voy a asar mi cebolla como ya les comenté la sal va a ayudar a que se caramelicen las cebollas bueno ya son nuestras cebollas doraditas agrego los tomates así que vamos a agregar nuestras pechugas de nuevo a la salsa vamos a agregarle unas cucharaditas de crema nuestro pollito quedó cocinado con muchísimo sabor y listo este pollo ya está perfecto y listo para degustar por dos invitados cada uno con 100 puntos podrá llevarte el sartén cuadrado y la olla multi usos con tapa de vidrio y una capacidad de 2.5 litros bueno ahora vamos a continuar con un arroz de zanahoria muy sencillo vamos a necesitar nuestra olla multi usos estos son los ingredientes que necesitamos arroz blanco dos zanahorias sal y aceite y ahora vamos a continuar rallando nuestras zanahorias bueno aquí estamos enfriendo la zanahoria a fuego medio vamos a agregar el arroz mezclamos muy bien bueno aquí ya agregué el agua sabe zanahoria de alícito pero voy a agregarle un poco más de sal y mezclamos otra vez dejamos que reduzca cuando ya el agua está al nivel del arroz colocamos nuestra tapa y bajamos el fuego al mínimo continuamos cocinando unos 20 minuticos y cuando ya el grano esté suave podemos peinar nuestro arroz y listo para consumir y para completar esta espectacular colección colombia chef por tres invitados cada uno con 100 puntos vas a ganar el sartén cuadrado la olla multi usos y la olla cuadrada que tiene en su base los anillos difusores para distribuir mejor el calor vamos a hacer una crema de brócoli está súper rica y muy fácil de hacer con esta receta vamos a utilizar nuestra olla cuadrada dos cabezas de brócoli cebolla blanca cebolla larga sal pimienta agua aceite y crema de leche vamos a prender el fogón lo vamos a colocar a fuego alto agregamos aproximadamente una cucharada de aceite y vamos a agregar nuestras cebollas vamos a dejarlas dorar durante unos minutos a fuego alto en este punto agregamos la sal y pimienta vamos mezclando estas ollas tiene una facultad muy buena es que son antiadherentes entonces nada se nos va a pegar nunca bueno ya tenemos nuestras verduras doradas y vamos a proseguir agregando el brócoli y agua entonces nada simplemente dejamos cocinar a fuego alto voy a llevar esta procesar y ya volvemos lo colocamos ya a temperatura baja y agregamos un poco de crema de leche lo mezclamos todo súper bien luego vamos a probar de sal de pimienta corregimos el sabor y listo ya esta crema está terminada camila bueno cuéntanos cómo te terminó de ir con la colección colombia chef no me fue maravilloso fue súper sencillo de cocinar todo estuvo en un dos por tres la invitación es a que podamos hacer estas recetas colombianas y a que ustedes con el programa de invitados se lleven toda la colección incluyendo el horno para que todo les quede delicioso vamos a enfocarnos en invitar a muchas personas en esta campaña 3 y vamos a lograrlo muchos éxitos camila muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad muchas gracias Jorge muchas gracias Jorge que cocine delicioso gracias Jorge que cocine